muy buenas a todos tripulantes cómo están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo inside star citizen donde comenzaron hablándonos en primer término de la vida de un tal will price bueno se los voy a estar contando durante el vídeo quién es es lo que hace dentro de sí también en el sprint report nos mostraron algunas imágenes de la vano marchandman la bultúr la corsa y que se ve espectacular sobre todo y algunas cositas más antes de pasar al informe de hoy te quiero contar que esta semana no hay resumen del star citizen live porque si decidió no emitir el programa como una forma de solidarizarse con lo que está pasando en este conflicto de ucrania así que bueno nos quedamos sin star citizen live así que sin más demoras vamos con el vídeo del día de hoy que les parece como siempre los invito a verlos juntos dale vamos bueno el inside comenzó presentando a will price este muchacho que es encargado de hacer pequeños cortos o vídeos para club imperium games nos cuenta que desde joven le gustó mucho todo lo relacionado con el arte más específicamente con el cine y lo que rodea a este el bueno de will cuando terminó la universidad se dedicó a varios proyectos relacionados con este tipo de arte nos cuenta que es backer de star citizen desde el año 2016 si otro más que mordió el anzuelo pero a este al menos le pagan no bueno algo es algo se sumó como colaborador de sig en el año 2021 y su tarea es la de crear vídeos de algunos avances de los parches que están por salir crear trailers de naves vehículos e incluso imágenes para los inside haber sido jugador antes que personal de sig le ayudó muchísimo a desenvolverse mejor cuando tiene que hacer su tarea dice que lo que más le gusta lo que le parece más increíble es trabajar con el equipo de cinemáticas destinadas al marketing del juego además de hacer estas tomas videos y trailers también se encarga de corregir problemas o bugs del juego antes que un parche entre en ptu ahora sí pasando a lo más importante a la segunda parte de este inside vamos con el sprint report donde nos mostraron varias naves citas que están por venir y si muchachos hay que recaudar en primer término nos muestran la corsai nave de la siempre genial constructora drake esta nave se encuentra en sus primeros diseños de grey box nos dice jared que esta etapa se utiliza para definir todas las áreas y diseños interiores vemos la zona del hangar trasero es bastante amplio recordemos para tener una idea que acá podría entrar un ursa rover sin ningún tipo de problema luego vemos en la zona donde se ubican los componentes y la parte habitacional de la nave por último la zona de la cabina que obviamente no es la definitiva sino que nos puede dar una idea de cómo iría quedando la misma como se observa es todo muy drake algo que debo confesar me encanta aunque es verdad que a futuro una nave de exploración con materiales drake podría no ser la más indicada para el rol pero bueno aún falta mucho para la fisicalización de los cascos calidad de los materiales diversidad de estos y bueno todo eso así que pasemos al siguiente sprint que casualmente también es otra nave de drake me refiero a la vulture nave que te cuento está destinada al salvage por si no lo sabes se encuentra en la etapa final de arte están probando algunos efectos de desgaste sobre las texturas de la nave recordemos esta fabulosa vulture debería estar lista antes de fin de año junto con su mecánica o bueno al menos podría ser una fecha tentativa no digamos promesa vamos a repetirlo muchas veces porque después ya saben se arma tremendo que el turno de la van un merchantman sigue en su fase white box y nos muestran más material de ella primero vemos la zona médica la cual es bastante amplia algo acorde a esta hermosísima nave después vemos la zona destinada a monitorear la seguridad de la nave y por último la zona de los baños también están trabajando y probando el tren de aterrizaje de esta nave que es bastante grande debido a que el tamaño de la misma fue creciendo con el tiempo hasta hacerse tan grande como la mismísima 890 jump de origin vemos algunas partes de la scorpius nave de la constructora rsi observamos un ala están trabajando también en la sección de ingreso y egreso de la nave o sea la parte delantera y por donde está la escalera al igual que en colores para esta nave que tendrá la particularidad de llevar consigo ocho armas de tamaño 3 teniendo cuatro de ellas en la torreta superior la cual cuando se encuentren las blaze listas vas a poder automatizar esa torreta bueno teniendo un poder de fuego realmente increíble aunque bueno basándome en la experiencia del ares que muchos hemos ya experimentado entre otras naves por supuesto seguramente va a sufrir un nerfeo más que importante no sé qué piensan ustedes por último vemos imágenes de la hulse nave destinada íntegramente al transporte de contenedores y que a su salida será la nave con más capacidad de descarga dentro del universo persistente vemos primero la cámara del rayo tractor también la zona de la cabina la zona de habitaciones luego el baño y algunas partes más de su interior recordemos que esta nave depende al igual que otras de la refactorización de la carga algo que con suerte podría llegar en julio próximo cambiando las reglas de transporte prácticamente en todo el universo persistente bueno locos hasta acá el vídeo del día de hoy algunas imágenes que se vieron realmente están muy buenas me genera muchísima ilusión el tema de la hul o la serie hul vamos a decirlo así con la refactorización de carga que se viene en junio julio próximo bueno más o menos esperemos fecha estimativa ya sabemos nada de promesas también obviamente las corpios o escorpio con sus ocho armas de tamaño 34 en la torreta superior el día de mañana van a poder esclavizar utilizando una play bueno muchas cosas que ya han escuchado habrá que ver cómo sale si la nerfean la dejan como está el sufre el mal de la ares bueno ya veremos cuando salga pero sobre todo lo que me hace más ilusión lo que me tiene ahí medio intrigado y emocionado a la vez es la vulture con el salvage que si todo sale bien la tendremos antes del fin de año porque la verdad que la vulture se ve espectacular bueno con esos efectos esos sombradores que le estaban aplicando el efecto de desgaste y bueno la verdad se ve impresionante así que bueno hasta acá el vídeo del día de hoy chicos espero que les haya gustado servido e informado como les digo siempre ya saben que de ser así pueden dejar ese like también obviamente su comentario tienen una vulture tienen una hul tienen una escorpio bueno déjenme su comentario que siempre es bienvenido y más que interesante verlos a todos ahora si nos vamos como siempre deseándoles una muy pero muy buena vida a todos no se olviden suscribir al canal y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales obviamente huelen seguros adiós